Prepárate para conocer el smartphone con la pantalla más brillante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Peña y vaya que el día de hoy tenemos mucho de acá hablar porque en mis manos tengo el Xperia P. Este es el que se encuentra entre el S y el U de la familia NXT de Xperia. Lo que hace más especial a este teléfono es que cuenta con la pantalla más brillante de todos los smartphones actualmente en el mercado, de acuerdo con un estudio de Test Factory. A pesar de sus medidas de 122 x 59, la verdad es que es muy liviano, solamente pesa 120 gramos. Es por eso que yo en cuanto a diseño le daría un 10 ya que combina muy bien la elegancia con lo práctico. En uno de los costados vamos a encontrar la salida de mini HDMI, lo cual va a ser bastante útil para poder proyectar tu contenido en pantallas más grandes y esto resulta útil por ejemplo para pasar tus fotografías en tercera dimensión que puedes tomar con su cámara. Del otro lado está la bocina que aunque tiene buen volumen, no es el smartphone con el altavoz más potente. Algo completamente único de los celulares de la familia Xperia NXT y con NXT me refiero al S, al P y al U, es esta banda completamente transparente que se encuentra debajo de la pantalla. Que así como la ves de sencilla, pues esa es la antena. Aquí tienes los botones de menú, de home y de regreso y además prende cuando recibes una llamada o envías un mensaje. La memoria es interna y está limitada a 16 GB, lo cual quiere decir que no vas a poder expandirla pues no cuenta con una ranura para tarjetas SD, algo que definitivamente no es muy atractivo en los smartphones. La batería te puede durar aproximadamente 6 horas si eres una persona como yo que se la pasa tuiteando, actualizando redes sociales, bajando aplicaciones, pero si eres una persona con un uso más moderado te puede durar más. Incluso puedes sacarle más provecho la batería si desactiva las funciones del teléfono de Sony, como el GPS o Timescape. Otra cosa que llamó mi atención es que tardó poco más de una hora solamente para cargarse al 100%. El sistema operativo con el que viene precargado es Android 2.3, aunque como todos los de la familia Xperia, o por lo menos la mayoría, este también se va a poder actualizar a 4.0, lo cual te permite descargar las aplicaciones más exigentes de la Play Store. Y hablando de la Play Store, pues déjame comentarte que los juegos se disfrutan mucho, gracias a los colores tan brillantes, a la buena respuesta del tacto y además a lo rápido que corren cuando los abres. Además integra una aplicación única de Sony que se llama Timescape. ¿Qué es esto? Pues es el lugar en donde vas a poder concentrar las redes sociales y así vas a poder actualizar tus estados y ver lo que están haciendo tus amigos, todo en un mismo lugar y con una interfaz visualmente muy agradable. Como extra pues también cuenta con la tecnología de LNA que es con la que vas a poder compartir el contenido de tu teléfono con una pantalla o con una computadora si estos son compatibles a través de Wi-Fi. En la parte de atrás trae NFC con la que vas a poder compartir información solamente acercando tu teléfono al otro receptor. Con esto también vas a poder utilizar los SmartTags que son una tecnología única de Sony para poder activar funciones predeterminadas solamente acercando las etiquetas a la parte trasera. La pantalla es su fuerte, como te había comentado fue nombrado el celular con la pantalla más brillante de todos los Smartphones que tenemos actualmente en el mercado. Es de tipo TFT de 4 pulgadas con una resolución de 960 x 540 pixeles. Además viene potencializada con la tecnología de Mobile Bravia Engine y de White Magic. ¿Qué significa esto? Pues que vas a tener colores más brillantes, más nítidos y que incluso cuando estés viendo videos bajo el sol no vas a perder la resolución de la pantalla ni se va a volver negra. La cámara es de 8 megapíxeles. Si quieres grabar video vas a poder hacerlo en Full HD y pues además de las funciones de enfoque automático, Flash LED y función panorámica en tercera dimensión lo que más me gustó es que puedes acceder a la cámara en tan solo unos segundos aunque la pantalla esté bloqueada. Además viene con tecnología CMOS Exmor R que es para tomar fotos con colores más nítidos incluso en condiciones de poca luz. Yo me di a la tarea de probar si esto funcionaba. La verdad es que yo esperaba muchísimo más pues las fotografías resultaron salir un poco amarillentas. La verdad es que vale mucho la pena invertir en un teléfono como este sobre todo si te gustan los Smartphones con lo más reciente en tecnología. Sobre todo también para los que estaban considerando el Xperia S como una opción pero el presupuesto es un poco más reducido pues prácticamente tienen la misma tecnología solamente que este tiene pues una pantalla más pequeña, la cámara es de menor resolución y además un procesador un poco más básico. Mi nombre es Carlos Peña y si tienes alguna otra duda de este o de otros equipos visita paréntesis.com